La Universidad Santiago Antunes de Mayo en la parte externa, padre de familia, padres de postulantes de la universidad que aparentemente no han ingresado, están haciendo sus reclamos. Pero en este momento no han ingresado. Después más cerca de las 10 de la noche sale diciendo que no han ingresado. ¿Qué cosa es eso? Acá tenemos prueba, acá tenemos todo. Yo sí, prácticamente acá esta gente está que nos humilla. Mi hija ya no quiere ni estudiar ni quiere venir. Es una burla, señores. Es una burla que lo hagan a los hijos. Mi hija es el distrito de Succha, Cacerío de Colca, señorita. ¿Su hijo a qué facultad fue se va? A Facultad de Ingeniero Ambiental. ¿Ya ha ingresado? Ha ingresado, señorita. A las 4 y media de la tarde sale de resultados con nombre, apellido, tal alumno ingresó. A las 6 igualito. A las 10 de la noche, señorita, bota un resultado diciendo tal alumno no ingresó. No ingresó. ¿Usted de dónde viene? ¿Usted? No, yo soy acá de Guaraz. ¿Y a su hijo supuestamente de qué facultad ha ingresado? A Ingeniero Ambiental. Ambiental. ¿Y ahí qué es lo que ingresó? También igualito ingresó. Pero como dice la señora, después lo votan que no ingresó. No ingresó. ¿Qué le ha dicho? ¿Han conversado ya con la autoridad, Daniel? No nos da la cara. No nos dan respuesta. No llegan. Estamos dos horas acá. Nos dicen que ya viene, ya viene y no viene. No nos dan razón. No nos hacen caso. Por eso hemos llamado acá a la prensa para que esto se haga público. ¿Usted, señor, fijo? Sí, también, mi hijo. Ya en los resultados de ingresantes, a las 6 de la tarde salió también como ingresado. Y a las 9 de la noche sale y ya él ya no ingresó. Ya no está en la lista de ingresantes. Entonces, ¿a qué se deberá eso? Nosotros queremos que nos expliquen las comisiones de admisión para que nosotros podamos irnos con los resultados a ver cómo nos va a solucionar este problema. A veces nuestros hijos se frustran al saber que ya después de estar en la lista de ingresados ya aparecen en la lista de no ingresados. Ese es nuestro motivo. A ver, aparte, esa lista está firmada por el notario. Por el notario. ¿Ya están los documentos? ¿Ya están los documentos? Sí, sí, ahí está. Mira, muéstrame. ¿Vas a firmar el notario? Están los justos, señorita, sí, sinceramente. Ahí está. Ahí está. Ahí está el notario. Está firmado todo. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Técnicamente, un notario que no vale nada, entonces se firma. Técnicamente, juega el notario. No cae también sin un minuto. ¿No está cortando? No está cortando. ¿Esto está ingresado? 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 Muy bien. Entonces, hemos visto acá a los padres de familia que están viniendo a reclamar. Acá la universidad el ingreso de sus hijos señala en un primer momento. Y luego pasado, las nueve de la noche, han indicado que no han ingresado.